Pobrecito, tiene la lengua enredada. Ayudémoslo a desanudarla, chicos. ¡Mamita! ¡Este Halloween se ve! ¡Mátate la to! ¡La piedra de Halloween es lo máximo! Pero no metan a tu gato. No tocó tomar desgrasa. Otra cosa. Acá toca. No dejadme de la santa. ¡Vaya! Esto va tan soto escalofriante. ¡Ja, ja, ja! Voy a lanzar a mi de Fatima para trabajar. ¡Squeece y Daisy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto está en sentido! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y ahora como función especial, Oli nos va a tocar una nueva canción que escribió especialmente para hoy. ¡Gracias, Cass! ¡Y hola, Sunny Park! ¡Sí, bailando! ¡Esta canción se llama Se fueron con los insectos! ¡Música! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Boo! ¡Aaah! ¡Una pataza! ¡Una pataza! ¡Ahora paso! ¡Es una pataza! ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Y aah! ¡Por aquí! ¡Boo! ¡Aaah! 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 ¡Ságanse a qué buenas! ¡Ah! ¡Boo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Boo! ¡Ahhh! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ahh! ¡Ah! ¡No te gusta su bonitas! espere es Natugato yo lo que se diviso de fantasa Natugato ¿Qué? ¡Esta es un héroe rato! ¡Está para la sotana! ¡Degrasado de fantasma! ¡Qué emocionante! ¡El mejor Halloween que habrá visto en toda la vida! ¡Este Halloween será una escenarante, escala brillante enlujada! ¡La sotana! ¡Sí, lo ha sufrido! ¡Vean la noche de brujas! Lamento decirlo que estaba disfrazado. Ah, espera. Acá, 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 acá. ¡Es una tucada que se disfrazó de fantasma! Pensé que era su fantasma. Lamento decirlo que estaba buscando disfraz y recorre una capa de fantasma. ¡Ay! ¡No te asustaste! Yo lo que sí, hija, ya no le tengo miedo a nada. Acá, 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 acá. ¡Ya! ¡Uy! ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Nato, Nato! ¡Ah, señor! ¡Nato, Nato! ¡Estás bien! ¡Ese malvado esqueleto! ¡Nato, Nato! ¡Es al fantasma! ¡Pues vas a caer! ¡Es al fantasma! ¡Bravo! ¡Está bien, Nato, 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 Nato. ¿Quién está entrando a la casa enojada? ¡Es espantazo! ¡Vamos a correr juntos! ¡De acuerdo! ¡Vamos a correr juntos! 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 ¡Vamos a correr juntos!